Yo en realidad soy hincha de una parte extraordinaria que es tu lucha, que es contra el matrimonio como tal. Yo estoy plenamente de acuerdo con todos los conceptos que tú manejas y justamente esto del matrimonio ha hecho que te enfrentes con un sector que de alguna manera debería ser aliado tuyo y de ustedes, ¿verdad? Te peleaste justamente con la comunidad gay. Con la mariconería y yo soy la primera. No quería decirlo, pero bien que lo dijiste. Yo digo maricón con cariño, yo me considero maricona. Yo fui la primera lesbiana pública de este país. Les gusta bien o les gusta también. Tampoco quiero que me den ninguna medallita por eso y si me la dan la voy a romper. O sea que no funciona. Pero mira, no me peleé con el conjunto, sino que hay un grupo de ONGs, los Parises Galanes, los Libertad de Sproc, que usurpan la representación del conjunto de la mariconada boliviana. Usufructúan a través de ONGs, de puestos públicos, de coquetear con el más, de coquetear con Sol.bo y dicen, dicen que lo que queremos es matrimonio. Yo les he pedido que no hablen en mi nombre. Yo soy lesbiana, soy lesbiana pública y creo que hay que luchar por la abolición del matrimonio. El matrimonio es una institución de opresión. El único momento que se resolvió el matrimonio es cuando conquistamos el divorcio, que es la conquista del siglo XX más importante de las mujeres bolivianas. Es más importante que el voto, porque las mujeres con la conquista del divorcio se zafaron del tutelaje del marido. Que era un problema serio. Las relaciones homosexuales, hombre-hombre, mujer-mujer, las relaciones transexuales, son relaciones que también están atravesadas por patrones heterosexistas y machistas. No es que tú tienes, que la relación hombre-mujer tiene el conflicto del machismo y la relación mujer-mujer no lo tiene. No es verdad. No es verdad que la relación hombre-mujer tiene el conflicto del machismo y las relaciones de poder y la relación hombre-hombre no está atravesado por ese conflicto también. Ese es un conflicto que atraviesa toda la sexualidad porque la propia sexualidad está construida sobre la base de un criterio de posesión. Entonces, y ese criterio de posesión termina siendo institucionalizado a través del matrimonio. Por lo tanto, están equivocados. Lo que les he pedido es que no hablen a mi nombre. Y ahí fue ya el conflicto, ¿verdad? No, yo tengo muchos conflictos. Es decir, por ejemplo, yo no participo de la marcha GLBT del orgullo porque es una marcha sin imaginación, sin creatividad, repetitiva, que además la protagonizan estas ONGs y estos grupos por luego acceder a cargos y financiamientos. Es una marcha que no es democrática y es una marcha que es una instrumentalización. Entonces, no, yo tengo todos los días del año para ser lesbiana, no el 28J. Y no necesita... Para ser una descarada gay. Claro, y no necesita decir, está bien o está mal. Es al final una decisión propia. No, 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 por supuesto. Yo creo que es una falta de imaginación luchar por el matrimonio. Exacto. Yo leí, bueno, una pregunta que te hacen, realmente los que hacen preguntas no son muy imaginativos algunas veces, pero las respuestas pueden serlas. Las respuestas pueden serlas. En este caso, la pregunta que te dicen es, si tuvieses un hijo y te dice que quiere ser transexual y quiere operarse, te preguntan, te vas a acordar. No, pues, ¿qué le dirías? Y yo decía, bueno, esta pregunta... Pero la respuesta me encantó. Porque le hablaste justamente de eso. Es su decisión. De quien sea es su decisión. Yo no puedo decirle si está bien o está mal. Porque al final es su libertad. Y me parece que esa, ese es el mensaje que se debería tomar justamente en el hecho de respeto al otro. ¿Verdad? Y ahí entra eso. Me parece que es el gran problema que tienen en no entenderlo. Y es por eso que de alguna manera esto del matrimonio les genera... Bueno, además tienen un problema. El día que conquisten el matrimonio, te van a tener que empezar la lucha por el divorcio. Sí, en realidad ya han conquistado todo. Es el divorcio, marica. Entonces, ya... Y ahí sí voy a estar. Cuando luchan por el divorcio entre maricones, ahí me anoto. Pero en realidad ya al ganar el matrimonio, porque creo que ya se han casado, ya pueden casarse, creo. No, 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 no. En Bolivia no. Pero ya hay el cambio de... Bueno, el cambio de sexo es una cosa muy diferente, que no es el cambio de sexo, sino que es el cambio del dato, del sexo en el carnet de identidad. Exacto. Ahí yo creo que la ley de identidad de género es una ley muy reduccionista, muy poca cosa, también instrumentalizada por oportunistas que, por ejemplo, la mujer que, digamos, instrumentalizó esa ley, luego fue adjunta del defensor del pueblo, entonces lo estaba haciendo en función de ese cargo, ¿no? Entonces, la ley de identidad de género está mal nombrada, no es una ley de identidad de género, porque es una ley del cambio del dato de sexo en el carnet de identidad. Si yo figuro como mujer y como María, puedo mañana hacer un trámite para figurar como Mario o como José o como Pedro o como Perico y que el dato de sexo sea hombre. Entonces, eso elimina un elemento muy importante y es que muchas, muchas trans, sea que transitan de su condición de hombres a su condición de mujeres o muchas trans que transitan de su condición de mujeres a su condición de hombres, no quieren hacer ese tránsito, sino que quieren asumir una identidad transitoria, transsexual o ambivalente. Entonces, te das cuenta, es decir, no solamente puedes ser hombre o mujer, sino que también puedes tener una ambivalencia sexual. Entonces, en ese sentido la ley no prevé el derecho a esa ambivalencia. Claro, pero con esto no se abre el hecho de si alguien se hace cambiar y de repente ya tener ese... No, porque esa persona que se cambia el dato de sexo, por ejemplo, tenemos un caso, tenemos un solito, un solo caso, tenemos el caso de una persona nacida varón, que no sabemos si exactamente ha nacido varón, ¿por qué? Porque la ginecología, la obstetricia, no ha cambiado sus parámetros. Entonces, el examen de un bebé o de una bebé es un examen totalmente superficial que te impone que esa persona sea hombre o sea mujer. Y si no cumpliera del todo, se le hacen una serie de cirugías impuestas, sin pregunta, para forzar cualquiera de las dos, cualquiera de los dos sexos. Pero bueno, esta persona que supuestamente ha nacido como hombre, se ha hecho el cambio de sexo en el carnet y tengo entendido que ha hecho la parte quirúrgica, porque muchos no hacen la parte quirúrgica, porque una cirugía de este tipo de reasignación sexual cuesta alrededor de 20 mil dólares y la ley no prevé eso como un derecho. Entonces, esta persona se ha hecho el cambio quirúrgico y entonces ha asumido el estatus de mujer y se ha casado con un hombre, con lo cual lo que se ha celebrado ahí es un matrimonio heterosexual. No se ha celebrado un matrimonio homosexual, se ha celebrado un matrimonio heterosexual. Claro, pero en realidad es como que voy por este camino y llego igual al matrimonio. No necesariamente, porque no todo homosexual, por llamarlo así en términos que son psicopatológicos, la palabra homosexual, pero es para que nos entendamos, no todo homosexual quiere cambiarse de sexo. La transexualidad y la homosexualidad son dos estatus completamente distintos. Entonces, el matrimonio entre dos hombres está prohibido. Pero ya hay la herramienta. El matrimonio entre dos mujeres está prohibida. Pero un hombre que no quiere hacer la transición a la identidad de mujer, pero quiere tener pareja con otro hombre, está prohibido de casarse. Sí, pero si están, digamos, dos parejas de dos hombres y quieren casarse, pues uno dice ya vos, cámbiate de... No, porque ese cambio es un cambio que es un cambio del erotismo, de la estética, de la subjetividad y absolutamente en todo el universo. No, la ley tendría que ser, pero bueno, para qué estamos hablando si nosotros, o por lo menos yo, yo soy contraria al matrimonio. Yo creo que hay que abolir el matrimonio y no pedir el matrimonio. Pero el matrimonio en la sociedad boliviana es una institución que es una institución que se celebra entre un hombre y una mujer. Es un contrato sexual de sumisión y de pertenencia. Eso es lo que están pidiendo los GLBTs y que no lo pidan a mi nombre, por favor. Es eso, ¿no? Y además, porque cuando haya el primer divorcio, ellos, cuando haya, va a ser complicado también, porque ahí demuestras que al final es lo mismo. No, pero además, a ver, las relaciones de pareja no son eternas. No. Las relaciones de pareja no son eternas. No son eternas. Es decir, podemos unirnos, podemos juntarnos, podemos vivir bien un tiempo, y luego podemos desear nosotros mismos, hombre y mujer, separarnos de mutuo acuerdo. O puedo yo no verme más en la pareja, o sentirme maltratada y desear romper esa relación de pareja. Y punto. Claro que sí. Ahora, hay un problema ahí. No es que el matrimonio es un fracaso, se arruinó. Muchas veces el divorcio es un triunfo. Sí. Por eso nosotras celebramos divorcios con fiesta. En la Virgen de los Deseos, ¿quieres hacer tu fiesta de divorcio? Es contratarla con nosotros. Ah, ya va, bueno. Tenemos paquetes para 5, 10 y 20 personas. Ah, sí. Gracias por la publicidad. Está bueno, está bueno.